Hola a todos queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? En este domingo, Día del Señor, los quiero invitar para que me acompañen a hacer esta hora intermedia. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y por qué no compartirlo con algún familiar o amigo. Vamos a iniciar, hermanos, nuestra oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Verbo de Dios, el sol de mediodía, amable mensajero de tu rostro, fecunda nuestra tierra y la hermosea, como fuente de luz, de vida y gozo. Más hermoso tu cuerpo, que es pleroma, del infinito amor jamás gastado, y de ese amor sin fondo ni ribera, la iglesia es tu pleroma continuado. Verbo de Dios, que reina sin fatiga, que emerges victorioso del trabajo. Reina dichoso, tú que nos esperas, mientras nosotros vamos caminando. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Salmo 122 El Señor, esperanza del pueblo A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos, en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el ote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. ¿Qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y tiene intenciones leales. Oremos. Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. por Cristo nuestro Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos. Bendecida jornada, hermanos.